Bienvenidos una vez más al Extraño Mundo de Joaco. Hoy chicos vamos a hablar un poquito de la nueva consola de Sony. Si amigo, Sony ya fijó fecha para su lanzamiento, que será el 12 de noviembre en Estados Unidos y el 19 de noviembre en Europa. Para Latinoamérica yo creo que estará en la primera semana de diciembre, pero puede haber retraso ya que la producción de los componentes en este año fue afectada por la pandemia. Después de muchas especulaciones de cuál sería el precio de la consola, hoy anuncio en esta semana que el precio será de 499 dólares, que es la versión estándar, que viene con el disco Blu-ray. Y saldrá con un precio nada económico, unos 500 dólares. ¡Esto es mierda! Como ven, ya lo había anticipado hace un año, y para la versión digital el precio será de 399 dólares. 5, que salga con un precio competitivo, y eso serían unos 400 dólares. Y hasta me dieron bola de sacar una versión de 100 dólares menos. Sí, Joaquín, ¿por qué no votaste en lo que no te daban bola? ¡Muestra! Bueno, lo del calentamiento sí me dieron bola, Charo. Mirá las ventilaciones que trae. La preventa ya comenzó. En tiendas conocidas de Estados Unidos como Target, GameStop y Walmart, ya se encuentra con el stock agotado para ambas versiones de PS5. Mientras tanto, algunos distribuidores de Argentina están cobrando señas de 1.500 pesos. Pero no confirman cuál será el precio para fin de año. O sea, te venden algo sin decirte cuánto te va a costar. De todas formas, los representantes de Sony de acá, de Argentina, aseguran que el precio del lanzamiento es de 99.99 pesos, la versión que viene con disco. Ponen este precio porque si la ponían a 100.000 pesos no la compraba nadie. En cambio, a la 29.999... Y la versión digital acá en Argentina sale a 75.999 pesos. Bueno, obvio vendría el mismo chiste que antes. Y estos precios son siempre y cuando el dólar no se vaya a la... Estratófera. Algo muy importante a la hora de elegir qué versión comprar es lo siguiente. La mayoría de los juegos de PS4 van a ser actualizables para la PS5. En algunos casos se la pagaban un poco y en otros será gratis. Si actualizas un juego que tenés en digital, no vas a tener problemas. En ninguna de las dos versiones. Vas a actualizar el juego en la versión de la PS5 y listo. Pero si en cambio el juego de la PS4 lo tenés en un disco, cuando quieras actualizarlo vas a tener que meterlo en la disquetera de la PS5. O sea, vas a necesitar la versión que viene con disco. O sea, en ese caso te diría que te fijes cuántos juegos tenés en el disco y si vale la pena actualizarlo. Esto lo harán a través de PlayStation Plus Collection. Que es una nueva rama dentro de PlayStation Plus que va a intentar darle más valor a la suscripción. Este nuevo servicio que nos da la Sony a los suscriptores de PS Plus es básicamente una colección de videojuegos de PlayStation 4. Los cuales serán retrocompatibles con la PS5. PS Plus Collection ofrece algunos de los mejores juegos exclusivos de PlayStation y además otros grandes títulos. Ahora te cuento todos los accesorios disponibles para la nueva consola. ¿Y cuánto? Nos saldrán en dólares y en pesos. Mando a DualSense. Como ya dijimos en anteriores videos, el nuevo mando tendrá una respuesta háptica. Es decir, que podrás sentir en tus manos estas vibraciones dinámicas que simularán infinitas sensaciones. Desde los entornos a retrocesos de diferentes armas. Los gatillos serán adaptativos y variables en su tensión y fuerza. Cuando entera actúes con los distintos entornos. Desde tensar la cuerda de un arco, hasta pisar los frenos de un auto que va a gran velocidad. Viene además con micrófono integrado y conector para auriculares de 3,5 milímetros. Y también con un muteador y un botón crear para iniciar transmisiones en vivo. Su batería es recargable, ahora a través de USB tipo C. Y viene además con altavoz integrado, sensor de movimiento, acelerómetro y giroscopio. Bueno, todo esto último es igual al otro mando. Su precio será de 69 dólares o de 13 mil pesos argentinos. Estación de recarga DualSense. Vamos a poder cargar hasta dos controles al mismo tiempo para poder liberar los USB de la consola. Viene con un diseño de montaje de mando con clic y promete que la carga será igual de rápida que de la consola. Su precio será de 29 dólares o 6 mil pesos argentinos. Auriculares inalámicos Pulse 3D. Los auriculares inalámicos Pulse 3D tienen un diseño elegante. ¡Wow! Con micrófonos dobles, almohadillas para los oídos, con reducción de ruido, carga a través de USB tipo C y una variedad de controles de fácil acceso. Gracias a la tecnología Tempest 3D Audio Tech, vas a sentir que los sonidos vienen de todas las direcciones. Además, viene con una batería recargable que dura hasta 12 horas. También puedes conectarte con la consola PC4 o con computadoras con sistema iOS o Windows y con teléfonos mediante el adaptador incluido. Su precio será de 99 dólares o 18 mil pesos argentinos. Control de reproducción de medios. En este control remoto nos servirá para manejar todas las apps multimedia como YouTube o Netflix, como así también la TV, cambiar el canal, subir o bajar el volumen. Su precio será de 29 dólares o de 6 mil pesos argentinos. Cámara HD. La cámara trae unos lentes duales gran angular que te permite grabar con definición Full HD a 1080. Y viene con un soporte integrado que te permite posicionarla arriba de la TV o apoyada en cualquier lugar. Espero que sea mejor que el otro soporte. Viene con herramientas de eliminación de fondos como venía la cámara de PC4. Esto para hacer con croma o pantalla verde. Lo que no aclara es que si vamos a poder hacer gameplays. O sea que salga nuestra cara cuando grabamos la partida. Espero que no sea como la cámara anterior que solo nos permitía grabarnos en los directos. La verdad es que si no arreglaron esto... ¡Ay, Sony, Sony! Su precio será de 59 dólares o 12 mil pesos argentinos. Recuerden chicos que todos estos precios son aproximados. Y de acá hasta que salga la consola puede haber variaciones. Sobre todo si vivís en Argentina. Y eso fue todo por hoy amigos. Dejen un comentario por acá abajo. Dejen su like si les gustó el video. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este humilde canal llamado El Extraño Mundo de Huaco. ¡Adiós!